Y cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas tardes, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 12 de septiembre del año 2004. Paga tus facturas en un solo lugar, ahorra tiempo en los puntos de venta récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del sorteo 12.337, el número ganador de la noche de ayer, 3568. Esta tarde nos acompañan las delegadas del sorteo El Sinoano, Sheila León, de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pisadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Supergiros, te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord. Las balotas se han detenido. Número 0, primera balota. Número 6, segunda balota. El número 3, en la tercera balota. El número 9, cuarta balota. Repito los números, 0, 6, 3, 9. 0, 6, 39 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo del Sinuano. El municipio de Cotorra, departamento de Córdoba. Juegue el Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Gracias. 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 Gracias.